El primero de octubre se conmemora el Día del Pasillo Ecuatoriano, uno de los géneros musicales que se caracterizan e identifican al Ecuador. Es por ello que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió, Núcleo Zamora Chinchipe, celebrará este importante acontecimiento a la par que rinde homenaje a Zamora en sus 465 años de fundación. Todos los años, desde que hemos tenido la oportunidad de estar al frente de la institución, desde el 2012 recordaremos la ciudadanía que hemos hecho un programa muy bonito, muy importante, muy nuestro, muy identitario en el sindicato de choferes, lo solemos hacer, así es que en este año no va a ser la excepción. Queremos rendir homenaje el 3 de octubre, el viernes, hemos trasladado esta festividad para el viernes 3 de octubre y rendir así homenaje a dos acontecimientos muy importantes. El primero es el Día del Pasillo Ecuatoriano, como lo hemos dicho, cuya celebración es el día de mañana. El evento se tiene previsto para el día viernes 3 de octubre del 2014 a partir de las 20 horas en el Teatro del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora. Y a la vez también queremos rendir homenaje a Zamora en sus fiestas de fundación que ya inician en estos días y celebrar estos 465 años de fundación de nuestra provincia. ¿Qué vamos a tener de nuestra ciudad? Vamos a tener una noche de música nacional, no puede ser de otra manera, hay que rendir homenaje al pasillo con música nacional. Por ello, en la noche del 3 de octubre en el sindicato queremos invitar a todos. Finalmente, Claudio Torres, presidente del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura, dijo que se contará con la participación del conjunto de orquestas de la Prefectura del Oro, el trío Pisis de la Ciudad de Loja y el dúo Serenata de la Ciudad de Zamora. Vamos a tener como inicio la participación de artistas Zamorano como es César Torres, que es un gran intérprete del pasillo también de los géneros nacionales. Tendremos luego la intervención del conjunto orquesta de Machala, quienes nos estarán deleitando con un variado repertorio de música ecuatoriana y latinoamericana, ellos dirigidos por el maestro Pablo Mora y en la voz de Tito Jara nos darán un brillante concierto, porque ya los hemos podido escuchar y es una intervención formidable la de estos artistas y que, por supuesto, por primera vez nos visitan. Son más de 20 músicos en escena que estarán haciendo de la música nacional el mejor homenaje para nuestra ciudad y provincia. Y cerraremos con trío Pisis de la Ciudad de Loja, que también tienen preparado un repertorio de música ecuatoriana, pasillos y, por supuesto, todos los géneros que nos identifican. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.